Música Buen día, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. La última travesía del año, la despedida para todos los amigos que estuvimos juntos disfrutando de las travesías de Solidaria, de Divertimento, Mendoza, Necochea, Catamarca, La Rioja, bueno, todo lo que hacemos durante el año. Estamos en Villagés, en Provincia de Buenos Aires, vamos a ir hasta el Faro de Punta Médano y al otro día vamos a recorrer lo que es Cariló, Villagés. Dos días como para poder disfrutar de la arena, aparentemente el tiempo nos va a acompañar. Quiero agradecerle al señor Gonzalo Fernández Funes que nos brindó esta Amaro para poder hacer esta travesía, como también nos viene cediendo vehículos para poder hacer las travesías Solidarias, la de la nieve, en fin. Así que espero que les gusten las imágenes y ya no lo quito, nos vemos. Música 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 Muy bien, muy bien. Toma un poquito más de carrera. Bueno, la última, vamos, la última. ¡No llega, no llega, no llega, no llega! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Mira el cambio! ¡Rambo en señales! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Buen! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, ahí está! ¡Claro! ¡Epa, epa! ¡Muy bien! ¡Dale a fondo, dale a fondo! ¡A fondo, a fondo! ¡Cauna sos un cagón! ¡Vamos! ¡Vamos al jeep! ¡Vamos al jeep! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya sé! ¡Claro! Venía regular Venía despacio ¡Claro! 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 De wattade ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡ musicians en lo FlatRica TavernánD Tikam! ¡Suscríbete! ¡Todos en muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Más allá del recuerdo de hoy, a Alfredo le voy a dar dos copas, una para tu hijo. Si la puede entregar porque él iba a esperar que viniera, lamentablemente no pudo venir. No, no, ya sé, pero vos se la podés dar. Iba a esperar otro momento, pero... No, 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 no lo podemos retrasar más. ¿Por qué? Por haber subido el blanco en una oportunidad. Correcto. Vos, sí señor. Intuíme. ¿Está bien? Sí señor. ¡Aplausos! ¡Sentate Pablo! ¡Bravo, periodo! Buenas tardes. Bueno, agradezco la atención acá de Amigos Sabastán por tantos años. Muchos años. Éramos jóvenes, teníamos pelo. ¿No? Estás bien. Estás bien. Bueno, es chiquitito. No, perdón. Y ahora nos querés reemplazar con toda esta gente joven. ¿Eh? Sí. Nos querés sacar del medio. Sí, pero esto no viene. No viene más, ¿no? No, mejor que no viene. Pero no es tan rápido que quedan dos lugares. ¡Los dos lugares quedan! Bueno, agradezco, como siempre, estar en estos grupos tan lindos, tan hermosos. Que la verdad, me encuentro tan... Que a veces, siempre digo lo mismo, ¿no? Vengo más para estar con el grupo, que por los médanos que ya los conozco de memoria, que ya me tenés las pelotas... ¡No! Con todos los médicos... ¡No! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! Pero... No, es este grupo hermoso, y la verdad, que la pasamos bien. ¡Feliz año para todos! Que sigan viniendo nuevo... Con Rosario. Con los lugares que el día de mañana... ¡Tienes agradecido! ¡Gracias! también para Mario también subió con un vehículo dos veces dos veces dos veces dos veces dos veces hace que estoy con el grupo que siempre fue bien recibida y realmente es maravilloso la amistad lo bien que se pasa aparte de conocer un montón de lugares así que felicidad para todos y esperamos que la presencia de la gente bueno ahora vamos a darle un precio un... pero este es un premio especial para alguien que ha subido con un motor gasolero muy bien no nada ni 300 caballos 170 apenas y el hombre subió la tripada fue notante porque bajó en marcha atrás y el hombre subió que se verse en el norte de jace se a líder me Taylor de mi quien me instigna por favor ¡Si dale profe! ¡Dale, dale profe! ¡Por favor! ¡A la turba! No, 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 no. Quiero decir pocas palabras porque estoy emocionado por todo. Ahí en el te reempo. No te vas a quedar en el te reempo porque ya vale un tanto. A mí no sabés. Después de tantos años de venir acá la paso muy bien, me divierto mucho, tengo amigos, tengo viejos a los que hay que tolerarlos porque son insoportables, pero que están presentes. Decís viejos amigos. No, Felipe. No, viejos. Está hablando por Julito. No, hay gente, y especialmente a los que hoy han venido, de Nueva, de Uruguay, es un gusto conocer, la pasamos muy bien. Y de verdad les agradezco. Con respecto a todo esto, me produce una satisfacción especial que me emociona. Pasan los años y digo a lo más difícil de ser. A lo menos, a lo menos que sea. A lo menos, a lo menos que sea. Que aunque sea, no me quieras reconocer. Es la gran satisfacción. Es que no me dejas gritando. Y solamente decirles que yo tampoco creí que iba a subir al draco. No te lo acceder, digo. Y yo recrucho. Y yo recrucho. Y vamos con una subida y de golpe, veo que llegara a Sima, tengo una taquicardia de la gente. Que eso me digo. El hermano de él, me felicitaba. Y yo todavía no llegaba a darme cuenta que era el draco. Así que bueno, muchas gracias a todos. Rossi va a conservar este premio. Trofeo. Compartido este trofeo. Muy merecido. Hasta el año que viene, que por ahí le demostramos nuevamente que no me dejas. Sí, sí, se puede. Qué bueno, sí. ¡Feliz año para todos! ¡Felicidades! ¡Feliz año! ¡Felicidades! Que tengan un excelente año. ¡Buen año! ¡Gracias, Agustín! ¡Buen año! Felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡P feelsologists! ¡Suscríbete! 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 ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Segui, segui, segui! ¡No, no, no! A la izquierda, a la izquierda ¿Se mueve? No, se colgó, se colgó Vamos acá ¿Quién viene? Ahí está Vení tranquilo, no quisiera hacer su levanta Como no te digo levantá, levantá un poquito de acelerador Ahí está, volví a acelerar Ahí está, perfecto Ya está, ahora acelerá Ponelo derecho, volato izquierdo Dale, 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 dale Que se quede en mi lado, dale, dale Ahí va Ahí está 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 A la derecha tirate A la derecha 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 Ooooo Oooo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo vienes, palo? Todo bien. Acá andamos. Lindo el día. La travesía última del año. Con amigos. Discutando de los menos que nos gusta. Y bueno. Esperemos que el año 2020 sea un buen año de travesía y juntarnos con amigos. ¿Cómo vienes? Buen día. ¿Cómo andas, Agustín? Bueno, todo bien. Terminando la travesía despedida del año. Pasándolo genial. Con muy buen clima. Un grupo fantástico. Una cantidad impresionante de vehículos. 21, 20, 21. La arena para jugar. Ahí te despejé, palo. Y bueno. Terminando el año. Y ya... Esperando que arranque la nueva temporada en marzo. Así que aprovecho para mandarles un saludo. Una feliz fiesta a todos. Y que empiecen bien el 2020. A ver, Fred. ¿Cómo vienes? Hola. ¿Cómo andas, Agustín? Bien. La verdad. Como siempre. Bueno. Unos días hermosos. Nos tocaron ayer y hoy. Ahora subiendo uno de los últimos médanos para ir ya a almorzar. Y pegar la vuelta. la vuelta. Bueno. Más gente nueva. Se van sumando. Ha venido gente de Uruguay. Muy copada. Y bueno. La verdad que disfrutando todo. Como siempre. De la aventura. Y la adrenalina que nos da. Las 4x4. Y de la buena amistad. De todos. Los muchachos que están. Lamentablemente. No pudo venir. Mi hijo. Maxi. Pero bueno. Estamos. Eh. Muy gustosos. De haber pasado. Unos días. Tan lindo. Y como siempre les digo. Este. Sumense. Que. Vale la pena. La experiencia. Dale. Gracias. Bien. Excelente. La despedida del año. Es. Es la parte. Que no queremos. Que termine nunca. Pero bueno. Tenemos que terminar el año. Con amigos. Disfrutando. Un hermoso día. Así que. Nos veremos el año que viene. Si Dios quiere. Y. Sigamos adelante. Gracias por todo. A la familia Sabastana. Y al 4x4. Sin límite. Gracias. Ponsi. Bueno. Feliz año. Feliz Navidad. Sobre todo. Y que empecemos el año que viene. De nuevo. Con todas las travesías. Gracias. Dale. Gracias. Bueno. Bárbaro. Muy lindo. Ya los saltos son bárbaros. A la Delta tenemos que comprar uno ahora. Este. Pero todo bárbaro. El grupo es muy bueno. Muy divertido. Los uruguayos. Aprendieron mucho. Ya van solos la próxima vez. Así que bueno. Saludos a todos. Felices fiestas. Buen año. Y la próxima nos veremos. Gracias. Si Dios quiere. ¿Vos cómo venís? Bien. Bien. Un poco golpeado por las voladas. Pero bárbaro. Sí. Así que bueno. Felicidades para todos. Y nos vemos el año que viene. Gracias. ¿Cómo vienen? De 10 la verdad. Estamos pasando de 10. Aprendimos mucho. Muy divertido todo la verdad. ¿La camioneta cómo anduvo? De 10. Por suerte respondió. La verdad me sorprendió. Se portó bien la camioneta. ¿Cómo vienes Julito? Muy bien. Muy bien. Escuchame. ¿Cómo puedo estar mal? Con el mar ahí. La playa. Amigos. Como nos tiene acostumbrado 4x4 sin límite. Muy bien. Realmente. La pasé. Bárbaro. Estamos despidiendo el año. Y espero que el que venga sea bueno. Luis. ¿Cómo viene? Todo perfecto. Una vez más acá. Disfrutando el ajo. Viendo los médanos. Unos días espectaculares. La comida divina. La atención de ustedes. Vos, tu viejo. La pasamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima volvemos. Espero. Gracias. ¿Cómo vienen? Bárbaro. Impecable. Disfrutando el día de la playa. Todo precioso. 48 horas bárbaras. Excelente experiencia. Vamos. ¿La camioneta? Se repita. La camioneta va bien. Da lo que puede y un poco más también. Va mejorando. Le vamos derrando la mano. ¿La primera vez en la arena? Primera vez en la arena. Primera vez en la experiencia. Primera vez en la experiencia. Sí. La verdad que sí. Buenísimo. Y nos encantó. Esperemos que se repite. Pronto. Muchas gracias a ustedes por todo. Manuela, ¿cómo viene? Bien. Genial. Un día hermoso. Como siempre, la organización es bárbara estuvo. Ni te cuento lo de anoche. Una belleza. Los fuegos artificiales, el brindis. Todo muy lindo. Y la travesía, como siempre, impecable. Genial. Buenísimo. Gracias. Y bueno, el año que viene estaremos acá otra vez. Ojalá. Buenísimo. ¿Algún comentario acá, una? Sin comentarios. No. Gracias. ¿Cómo vienen? Bueno, bárbaro. Che, la verdad, espectacular. Una travesía más. Nos divertimos un montón. Fue fantástico. Ayer la comida, hoy todos los circuitos. Bueno, la gente, como siempre. Espectacular. Muy lindo. Muy lindo. Esperemos volver el año que viene. Sí, muy lindo todo. La verdad que sí. Dan ganas. Dan ganas de hacerla. Cada vez. Muy lindo. Así que bueno, esperemos vernos. Buenísimo, gracias. Buen año. ¿Cómo vienen? Sí. Muy bien. Gracias. Vamos a volver. Bueno, muchas gracias. A vos. ¿Vos cómo lo pasaste? Genial. De copiloto espectacular, la verdad. La pasamos muy bien. Y nada, nos hacen sentir muy cómodos. ¿No te dejaron manejar? Me dejó manejar un cachito, pero bueno, ya se las voy a robar. Buenísimo, gracias. No, no. Llegamos al final de esta última travesía Pinamar-Villa Gesell. Realmente terminamos el año en una cena de camaradería con todos los amigos que nos acompañan todo el año. Así que la verdad que muy contentos. La travesía muy linda, dos días espectaculares, como siempre. Quiero agradecerle al señor Gonzalo Fernández Funes, que nos brindó esta Amaro para poder hacer esta travesía, como también nos viene cediendo vehículos para poder hacer las travesías solidarias, la de la nieve. Resortes RM, Cafibel, Alonso, todos aquellos que nos acompañan durante todo el año con un aporte para hacer las remeras o publicidad. Seguramente el año que viene nos volvemos a encontrar la primer travesía, pensamos, todavía no está realmente resuelto, pero pensamos que va a ser en el mes de marzo en Necochea, provincia de Buenos Aires, nuevamente desafiando el Gran Blanco. Les deseo una hermosa Navidad, feliz año nuevo, como siempre les digo, espero que el año que viene ustedes sean los protagonistas. Gracias por ver el video.